¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en el momento Beethoven de la semana. Y con esta obra concluimos este ejercicio que me ha llevado a recomendar una obra por semana de Ludwig van Beethoven. Espero que haya sido algo grato, de grandes descubrimientos, y el día de hoy quiero cerrar con una de las obras más enigmáticas de Beethoven. Una obra que representa el antes y el después en cuanto a la literatura pianística se refiere. Se trata de la sonata para piano número 29 en si bemol mayor llamada la Hammerklavier. Hammerklavier en alemán significa piano de martillos y es un tipo de piano que se usaba en la época de Beethoven y que era contrastante porque provocaba sonoridades más amplias respecto a los instrumentos usuales de la época. También es cierto que el nombre nos puede decir que Beethoven estaba buscando algo más grande, hacer crecer la capacidad del piano con esta obra. Y es una obra endiablada de 40 minutos de duración, imagínense ustedes. Comienza con un alegro que, pues ya desde el comienzo, va a contrastar dos temas, uno muy heroico, intenso, casi parecido, digamos, un comienzo a estilo Quinta Sinfonía, imagínense ustedes, ¿se acuerdan? Pam, 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 pam. Trasladen eso al piano, evidentemente con otro tema, y vamos a encontrarnos con la Hammerklavier. Y luego viene un segundo movimiento, tema, perdón, más lírico, hasta cierto punto melódico. Y vamos a ver un desarrollo muy intrincado en donde al pianista se le requiere un virtuosismo excepcional. Después Beethoven, a diferencia de lo que hace con otras obras, pone un Scherzo en segundo lugar. Este Scherzo es compacto, hasta cierto punto tiene elementos bizarros, más que juguetones, y el cual va a dar paso a un tercer movimiento lento. Este movimiento es interesantísimo porque tiene un par de notas que Beethoven añade hasta el final de la composición de la obra. Y cuando le pide esto a su editor de música, este dice, pues, ¿qué le pasa a Beethoven? Se volvió loco. Pero en realidad, si escuchamos el contexto de estas dos notas iniciales y lo que le sigue, nos vamos a dar cuenta que Beethoven tenía razón. Este movimiento lento es en forma de un tema con variaciones. Esto significa que este tema es transformado una, otra y otra y otra vez. Y es una obra impresionante. Ya de por sí, por sí sola, pudiera ser una obra para piano de Beethoven. La obra culmina con un cuarto movimiento que comienza lentamente y después se anima en una serie de pasajes de gran dificultad para el piano. Y cuando la música se anima, vamos a encontrar una fuga de Beethoven magistral, llena de complejidades, con elementos a veces incluso polifónicos. Manejo tremendo de la música, a veces en forma de espejo, parece como si estuviera de pronto la música haciéndose en reversa. Es una obra, pues, visionaria en todos los sentidos. La sonata para piano Hammer Clavier de 1820 estaba demasiado adelantada a su época y pocos pianistas pudieron abordarla en ese tiempo adecuadamente. Incluso en la actualidad hay grandes pianistas que no consideran que hayan podido interpretar esta obra de forma adecuada. Sin embargo, la interpretación que hoy escucharemos es del gran pianista ruso-alemán Igor Levitt, que, por cierto, sus grabaciones de las 32 sonatas para piano están nominadas al Grammy. Por lo tanto, es una grabación muy importante de nuestro tiempo y es alguien que tiene toda la capacidad técnica para hacerle honor a esta magnífica partitura. Para cerrar, dejo un comentario anecdótico de Beethoven. Una vez que concluye esta sonata para piano Hammer Clavier, dice, finalmente ha aprendido a componer. Imagínense ustedes, ya era 1820, le quedaban siete años nada más de vida. Y ya para entonces nos había dado la quinta, la sexta, la séptima, la octava, sinfonías, además de todas las anteriores sonatas para piano, las 27 sonatas para piano previas. Así que, pues algo curioso, ¿no? Que alguien sea tan autocrítico. Sin embargo, nos muestra lo que significa esta sonata visionaria. Muchos consideran que es una sonata de parteaguas para la literatura pianística del siglo XIX. Yo espero que esta obra nos deje con ganas de seguir explorando a Ludwig van Beethoven. Es cierto que lo cerramos con el Beethoven más visionario, quizá el más difícil, pero el que nos va a llevar también de la mano hacia las composiciones que se iban a realizar en los años siguientes del Romanticismo y, por supuesto, del siglo XX. Que este sea también un parteaguas para nosotros y aprovecho para desearles a todos mis mejores deseos de fin de año, felices fiestas y, sobre todo, que tengamos un próspero y visionario año 21, precisamente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.